Lo que llevo puesto es colección Primavera-Verano de ETA. Muchas gracias a Nora Castillo por el asesoramiento de todas las semanas y por supuesto un especial agradecimiento a la señora Claudia Dávalos del staff de Heritage y en minutos nada más les vamos a contar algunas de las promociones que tienen para egresadas. Se viene la reflexión del padre Rolando. Presentaba el caso de las indulgencias, indulgencia plenaria e indulgencia parcial. Del primero al ocho visitando un cementerio y orando piadosamente por los difuntos en general aunque sea mentalmente nomás, se gana indulgencia plenaria del primero al ocho. Así que estamos a tiempo todavía, ¿no? Muy bien. Y los demás días se gana indulgencia parcial. ¿Qué diferencia hay entre la plenaria y la parcial? Y habíamos dicho lo siguiente, comparando dos hermanitos, que uno era estudioso y el otro era un vagoneta. Entonces, ¿qué pasó? Al estudioso se aprobó todas las materias. El vagoneta, algunas sí, algunas no. Entonces el padre le dice, te vas a quedar a quedar acá. No, no, señor, yo no me voy. Sí, señor, vamos de vacaciones y vos te vas a quedar acá en casa a estudiar. Pa, 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 llévame, llévame, llévame. Al fin y al cabo lo llevan a Mar del Platón, a punta de leche, no sé dónde se iban esta gente. Muy bien. Resultó ser que aprobó, al fin y al cabo, ¿no? Pero a duras penas. Entonces, si el padre se compadece de este hijo y le perdona todo, 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 es una indulgencia plenaria. ¿Y cómo lo va a equiparar al mismo que estudió con el que no estudió? Porque tiene amor. Porque el padre se conmisera de él y se acabó. No hay otra explicación. ¿Y cómo hallamos los méritos para poder perdonar? Los méritos se sacan de la pasión de Jesucristo. Y Jesucristo, ¿se acuerda cuando le dice Felipe, muéstranos al padre y eso nos basta? Jesucristo, ¿qué es lo que le contestó? ¿Qué es lo que le contestó? Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocen. Quien me había visto a mí, ha visto al padre que está en los cielos. Quiere decir que él mismo se identifica varias veces en el Evangelio con Dios. Y él lo puede todo. Entonces, unidos los méritos de Jesucristo con los méritos de todos los santos, imagínense que no va a haber indulgencia plenaria para los demás. Basta que nosotros nos pongamos en humildad y le pidamos perdón al Señor de nuestros pecados. Y vayamos al cementerio y cumplamos las obras prescritas por la iglesia. ¿Podemos irnos en paz? Vayamos al cementerio a ganar la indulgencia plenaria del primero al ocho y el parcial los demás días, aún orando mentalmente por los difuntos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!